¡Suscríbete al canal! Mira, acércate. Usted no es como ellos. Estamos en una democracia. ¡Arriba, tu hombre! Hemos formado la Coordinadora de Presos en Lucha. El derecho de todo preso es fugarse. Quiero que me apuntes al sindicato ese. Quiero salir de aquí. ¿Qué quiere? Un motín. No le importamos a nadie. Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general. Este país es para los hijos de los dueños. ¡Amnistía! ¡Amnistía! Si el país va a empezar de cero, nosotros también. Yo te creo. Nada va a cambiar. Vamos a fugarnos. Os encierro ahí fuera, hijos de puta. ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Gracias.